¡Sécutos que transa! ¡Los saludo a sus dios! ¡Al escorpión dorado de nueva cuenta! ¡Tenemos un pinche top 5! ¡Mira nada más mi pinche camiseta! ¡No se vale verme mi pinche culo! ¡No mames! ¡Tenemos un pinche culo! ¡Exclusiva! ¡Ni me la pidan pendejas! ¡Ah mamoncita mija! ¡Hoy tenemos el top 5 de acá! De conductores de televisión, ya lo sabes que tenemos así un cuadro de honor de los pinches videos más vistos de al volante por si estás en la pendeja, como son tantos pinches años ya De hacer escorpión al volante y de repente no falta el idiota que me piden el que ya hice Entonces hay muchos top 5's para que los veas Este se trata de conductores o conductoras de televisión ¡Arrancamos con el quinto lugar! En el lugar número 5 está Adalberto Mamón ¿Cómo? ¿Ramones? ¡Sí! ¡Epa! ¡Fuera! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Cuatro ojos de mierda! ¡No pasa! ¡Chulco mejor esto! ¡Nueve millones! ¡No mames! ¡Pinche Adalberto! ¡Sí te volví bien pinche famoso! ¡De nada güey! ¡Sí! Este cara de mi miembro que era conductor de televisión de todos los pinches programas de televisión Porque no tenían ningún otro conductor y lo ponían para todo De repente ya le valió madre y les pintó huevos y se fue a telesteca Y después ahora ya hace sus cosas por su pinche lado El punto es que este güey habló toda la verdad en el escorpión al volante Y se la dejamos sirene y todo esto dijo Lo del poeta fue fingido Pues sí güey Fue actuado ¿Por qué eres un pinche televisor de mierda? Hacíamos muchas chingaderas De entrada el monólogo Eran los gringos, los dueños, amos y señores de hacer un monólogo Ojo, no es stand up Una cosa es el stand up en un centro nocturno, en un teatro, en un tal tal Pero en la televisión se llama monólogo Ya lo pueden ver también, este no está en el top porque se acaba de hacer Pero hace poquito en este mismo pinche año Repitió, hasta el año en el que lo hice Y hasta el 2022 repitió pero en pareja con el pinche Adrián Uribe Allí en Las Vegas güey, para que no se lo pinche pierdan Ya lleva su pinche milloncito Yo he ido evolucionando, yo he ido evolucionando mi comedia Ahorita yo ya hago también stand up también Perdón Hacemos monólogo en este show Ahora ya todo mundo cabrón Ahora ya chaparro quiere hacer monólogos Chaparro ya es cantante Chaparro ya es cantante Respeta la carrera de este Este güey ya se ha estado pedo Chaparro, cantante y tú te veas teco No mames Pinche mundo culero que nos está tocando Para que los súbditos se deloiten de esta pinche plática Y de estas pinches entrevistas mamalonas Que hace su dios el escorpión dorado ¿Cuándo fue así? El pedo más grande en el que te metiste Hubo muchos, hubo muchos Uno que sí que trae todo eterno en tu culito Nos metimos en muchos rollos Nos metimos con la embajada de los Estados Unidos Nos metimos en mil broncas Y cada, el programa era el martes Y los miércoles a las 8 de la mañana sonaba el teléfono Ajunta cabrón, que dijiste ayer Madre Entonces, durante 12 años A la gente tal vez diga Pero yo me acuerdo que el monólogo Estaban como muy fresas y muy de rígido Primero tenían que ser fresas porque era televisión Ahora vamos con la 4 Dos de mis pinches clientes Dos de mis perras, básicamente Para que no se sientan mal Y no usar palabras tan fuertes Dos de mis prostitutas, ¿no? Eduardo, mi drogazo, el pinche está acá Súden los dos Háblenle Háblenle, por favor Gracias, pásale, pásale Gracias Mamen, sáquenlo No se saquen fotos con él, cabrón ¿Te das cuenta? Soy el único güey Que no tiene mail para entrar, güey Y luego le toman fotos Si, es un dios Lo dejaron entrar Y aquí vamos a entrar al pasto Me vale madre Pinches conductores de televisión, de radio Y ahora hasta se creen comediates Los pendejos Por eso los eliminaron Dos segundos de ahí en LOL Pero no hay pedo, güey De todos modos Si me siguen dando asco Pero me lo aguanto No hay pedo Y por eso Yo subí al volante con el escorpión dorado A huevo, a huevo, a huevo Y platicamos Y echamos desmadre Y se puso bien chingón, cabrón Y casi le está pegando A los 10 millones 9.9 millones de pinches vistas En ese escorpión al volante No sé por qué nos encabronamos Un pleto de drogas, güey Entonces íbamos al aeropuerto Y este pendejo Se me va a los putados Entonces yo lo agarro Este pendejo Lo agarro de los Este cabrón De los puños Pero ¿qué te dijo antes? No me acuerdo No me acuerdo Está bien hasta el pito, ¿no? Probablemente Ya esta de pinches Está cae en huevos Me da así mocos Un cabezazo Y yo ya cabrón Y huevos Me da otro cabrón Y me da otro putazo a mí Cabrón Y llegamos todos madreados Llegué al aeropuerto Con los ojos así azules De los párpados Hasta el año En el que hice Con estos caras de mi miembro Y hasta este Justo también 2022 A alguien Ya le están dando la vuelta Pero estamos haciendo Combo breakers Sí Sofía Yo sé que parece su nieta Pero no Es su esposa Sofía Niño Rivera Torres Niño No, ese es niño de Rivera Pero no Rivera Es que no mames Punches apellidos Todos iguales Rivera Torres Y Vildegaray Se subieron al volante En este pinche año Para que no se lo pierdan A uno le tiran Mierda Que porque es viejito Y que porque Se quiso aprovechar De la inocencia Y a la otra Que es una interesada Y que ahí Este Vio el pan Ay que miedo Yo me voy Y que le consiguió trabajo Vildegaray Ah exacto Exacto Vámonos con el pinche lugar Número 3 Es para el pinche Un mar chaparro De cagada Oye que te has hecho Wey Porque ya hoy El pinche Un mar chaparro Ya no quiere vivir en México Porque dice que huele a caca No Eso dijiste Tengo haters Tú haces que sea más Cabrón Yo nunca dije eso Entonces ya dijiste Que odian a mierda Nada más No wey Si dijeras No estaría trabajando aquí Ah chinga Pues si Porque tienes hambre Cada vez que tienes hambre Vienes y robas a los mexicanos ¿Cuántos pinches visitas Tiene este pedazo de estiércol 11 millones de visitas La entrevista que le hice El punto máximo de su carrera En su pinche vida Va a volver a ver un video Con tantas pinches visitas De nada chaparro De nada pinche Omar Este también lo hicimos aquí En la ciudad de México En el pinche defectuoso Antes de que se fuera ahí De emigrante a Los Ángeles Tuvo una lección de vida Te rajas a tumbar Uno de esos azules Si paso o no paso A ver ¡Vamos! Fue sin querer De hecho lo fui a dejar El pinche aeropuerto Y a la chica sumada Y entonces ya Tiene 11 millones de visitas Es que nunca me ha salido tu voz ¿Cómo hablas? A ver habla Así de 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 No wey Te sale como pinche Síndrome Es que yo soy wey Tú tienes que entenderlo Escorpión Que hay niveles Donde yo Tengo un nivel arribitivo Vamos con el segundo lugar Medalla de plata Para quienes Otro pedazo de caca El pinche Adrián Uribe Wey No mames Alguien los hizo Y ellos solitos se juntaron Es que se combinan wey O sea Algunos pendejos Considerarían a cualquiera De estos weyes comediantes No pinches mames wey El punto es que Adrián Uribe Se cree pinche conductor Nada más por el hecho De que le ha quitado el trabajo A pues a todos No prácticamente Vete a Marco Antonio Rejil Le quitó Este 100 mexicanos dijeron A Adam Ramón Le quitó A Omar Chaparro Le quitó ya también Un pinche late night No mames wey Consítate una pinche vida Pinche Adrián Uribe de cagada Es que nada Se trata de poner Una pinche máscara Espérame tantito Y esta es mi jeta wey No es mi máscara Es mi jeta cabrón Para que veas que cualquier wey Espérame tantito ¿Qué? Espérate Adrián Uribe tiene 13 pinche millones Sí Y yo no sé por qué Me da la impresión Que conoce al Víctor Y me debe un escorpión al volante A ver cuando se pinche hace Cara de mi miembro Yo soy la solitaria vengadora Yo soy de los rogués trans Nunca te había tocado Un pinche wey Acá de tu nivel Pinche solitaria vengadora Se me pegue mi pinche gana Este A mí no se me pinche critica Porque yo ya estoy acostumbrado Y mi pinche planeta tierra Es digamos que mi casa chica Y tengo otros pinches planetas Por otras galaxias Y no hay pedo wey De todos modos Los perdón Y soy tan humilde Que vengo y convivo con ustedes Pero estos pinches pendejos Que se vayan a Los Ángeles No mames Chinguen a su madre Acuérdense cuando están pinche Trabando taquitos de 5 por 10 Culeros No mames Díese a la orilla pareja ¿Qué pasó mi parejota? ¿Qué pasó? A ver A ver dile algo Ay traes la pinche largota ¿Verdad? Almas largas y todo Pues es que algo tenemos que hacer Eso A ver dispara al aire Nada más así de puro pedo Y vamos con el primerísimo El pinche lugar Otro wey Otro Igual wey Son la misma cagada todos wey Se creen disque comediantes Pero son conductores Pero no son nada al mismo tiempo Primer lugar Para el pinche Benjamin Button Ese pinche Robben El peloncito A esta cara de mi miembro Este pendejo Desempleado Chapulinero de mierda Que va de De Televisa TV Azteca De Televisa TV Azteca Ya se va a regresar Creo que Televisa wey No pinches mames 15 millones 15 millones Eh premio mayor Premio mayor Premio mayor Premio mayor Para el pinche Facundation Cara de mi miembro A huevo El pinche Facundo Está en el primer lugar De los conductores Al volante De los más vistos ¿No aceptan algún Desenfiado así Que hayan corrido? Facundo viene Por una nueva oportunidad ¿Quién se la da? Me hacen casting Hace trabajitos Y todo el pedo ese wey Si se llorar wey Sabe llorar Le sale el aire chingón No tiene pelo wey Pero le pueden poner peluca Ni te emociones pendejo Porque hay un chingo de wey Con muchas más visitas Pero aquí estoy hablando De la gente menos talentosa Tú eres el número uno Sergio Sander Si ha cumplido Las fantasías Que nadie ha cumplido Como cachetear Mi amigo Te lo dije en el cuarga Te lo dije en el cuarga Oye te lo dije en el cuarga Yo también te cachetea Nos agarramos a chingadosos Dicen que si Que si éramos Que si éramos enemigos Eres de los pocos Que ha cumplido esos sueños Yo pensé que había sido así No fue así No fue wey No fue Solo un escorpión dorado Síganme en las pinches redes sociales Y chequen aquí En la lista de reproducción En este mismo pinche canal Porque hay un chingo De top 5 Para ustedes Tengan pa que se pinche entretengan Me salieron a su hermana Ya su que fa El pollucho de los tuches Ché Ché